Hoy me abrí la cara y no había nada de los fragmentos que antes me conformaban Desde chico me dijeron tantas cosas acerca de lo que es la realidad La cultura se lleva como la ropa para no pensar que existe más acá Hay tanta tecnología escondida, la verdad es la manzana que sigue mordida Ahora en la frente se abrió un vacío, agujero negro y respiración Todo existe pero es uno el que elige lo que quiere ver y experimentar Terroristas, cuentavistas y ampolletas Empresarios que hacen shows con metralletas Los atentados los inventan los estados Tras bambalinas los ratiles toman té Una cárcel que ya no tiene barrote Es más peligrosa que un Hitler sin bigotes ¿A dónde nos lleva este juego loco? Si un payaso tiene el control remoto Cuando me enredo en un nudo ciego Y la única manera es ponerme al fuego Yo alzo la copa por ser un idiota Y ya no me importa, todo me rebota Edificios, artificios, precipicios El reloj se burla cuando mira atrás Kamikaze, quien se pierde en el apuro Yo no quiero más comprar para el futuro Si la verdad ha sido estandarizada Y juzgar el sentido de mis pisas Yo me quedo mudo, pero es adentro Que la humanidad corre hasta estrellarse Y explotar